Desmuchaste la cabeza, chaval. No, mi coño, ahora sí salió. ¿Cómo se reconoce? ¿Qué sigue? ¿Qué le salió? No. ¿Qué le corta en la cabeza, mira? Ahí le va a hacer toda la cabeza. Al que le corte y que le lo agarre, ya le tocó. Al que lo sienta con el cuchillo. No se van a dar cuenta de que sí me lo voy a comer. Voy a estar así viendo y ser. ¿Qué le voy a pasar y nada más cuando la ve que era uno más grande? ¿Esto tocó, verdad? Sí. ¿Qué está pasando? Voy a comer. ¿Qué le da cuenta? No, tengo que llegar. Estaba acostumbrada aquí en Garb. ¿Eso va a ir? Ya, ya me voy. Va a comer todo mucho. Ya ven. Sigue, que sigue. Sigue, va a ver bien. No, es para mí. El 2, voy a levantar a mi niño en mi casa, eh. Sería de la fiesta. Como Lion King. El día de la fiesta. Yo pongo las bebidas y hay los que les toca el mía con la comida. Si no me ven iba a salir con cara de pan. Una parrillada ya, con eso. Otra, otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cholo? Traía Cholo. Dice que venga por el chaque. No, 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 no. Ahora, Lichi. No, 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 no. Está chorar. Ahí va el muñeco. Ahí va el muñeco. Otro. Pues ahorita le va a salir. El que sigue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tiene dos pues. Tres. Tres. Ahí decía tres en la boquita aquí. Tres parrilladas. Tres parrilladas. Quieres pasta, no? Quieres pasta. Ahí está el muñeco ya. Así ves que no baila. Ya ves. No. Más grande. Pues no, no. Quisiéramos más grande. Son los que faltan, mira. Son todas las medias rusas. ¡Litzy! 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 ¡Lit sespa! ¡Lit! ¡Litzy! ¡Litzy! ¡Litza! Que sigue, va a llevar! ¡Lit! 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 ¡Ny! ¿Puedo agarrar? Yo ya, agarré y ya está ahí. ¡Va a tocarlos! ¡Oh, eh! ¡Va a tocarlos! No, 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 sigue. ¡No, ya nos tocó! Ahí viene. ¡Fárteme, sí! Ya, ya, ya. ¿Qué tal? Estamos sobesitas. ¡Estás sorroso! Pero falta normal. ¿Qué va a decir? ¿Dónde vas a estar? Ahí está el muñeco, ahí está partiendo. No. Me hicieron trato, creo que nomás viene a uno. No, sí. Dale, ma. Es la tamalita que va a hacer. ¿Qué vamos a comer? Ese ya no gusta. No quiero. Dale, ma. Nomás nos dejas la comida. El menú chorro nos tiene. Un saludo. Un saludo. La verdad es que estás tan gargando, lo he caído, papi. Me va a gastar su caras tan normal. Sí, no. La mala es la masa para tu tómetro. Cuál es que chifas donde llegas el cargador. A mí no me tocó. No, Pa le toca. ¡Aba, Pa! Dele. Pero que sí no, Pa traía uno. No, Pa traía uno. O si no, metemos a Moniquito para atrás a su padre. Sí, para que no quede sola. ¿Tú para que no quede sola? Ya nos partimos de ahí. ¿Sí? Ya a ver. ¿Se fue las panelladas? ¿No? ¿No? No, no está. Se colore con la chaitada. No, no está. ¿Se salió? No, pero metanlo, a ver, por el medio. ¡Oh, que Javi quiere otro pedazo, dice! ¡No, eh! ¡Corre Javi! ¡Corre Javi! ¡Corre Javi! ¡Corre Javi! Ahorita se metió las conchas, y decía, yo quiero unas conchas. ¿Ya agarraron todos? Ya. Pero yo voy a agarrar esta, porque no me va a estar aquí. No, 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 el que sigue. El cual. No, el que sigue, el que sigue. No, a mí me gusta esto. No, no me lo voy a comer. ¿Quién le va a tocar su pedazo a Nostro o a Lumbar y Joaquín? Porque ya es el primer. Ya se acabó. Grabar y acá. A ver. Creo que eso es bien ahí. ¡Ahí está! ¡Grabarle acá todos los días! Y se me iba a comer. Ya, y se lo te tocó. ¡No la quiero! Ya es lo que estaba buscando. Solo quería. Solo quería. Solo quería. Solo quería. Ok, ahora una foto a los tres. Lo que estaba pasando. ¡No lo que estaba buscando. ¿Y otro día pensando que iba a acusar en el hospital? ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay, el muñequito! ¡Ay, pa' ver! ¡Ya pasó con las patas ahí! Elvia te enseñó su muñeca. Ella aburre. No, no llegan. A ver la mela. ¿Quién partó? ¡Ellvia! ¡Ayúdenle a la niña! Espérate, ¿Ellvia ya partió? Ya. Ya me asustaron. Ya me asustaron. Ya supongo que sí sobran. Aquí lo tocó hace rato. Mira, ya me tocó. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién es este? ¡Segura! ¿Y si él fue el primero? Espérate. 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 Ya le estamos echando las patas, Javi. Sí, ya. Javi ya sabía la diferencia. Sí, ¿sí? ¿Viste ahí? Javi ya sabía. Javi ya sabía. No, ves que esta es la que va a apagar la parrillada si le toca. Javi ya sabía. No, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. No, pues si salió ahí tiene que salir en el otro lado de la ropa. Sí, la que sigue. No, los de ustedes sabían los tres queridos. ¿Cómo fue? No, no hay nada. No, no hay nada. Corte, corte, corte. Ya, ya le había jugado el pechillo, Javi. Ya se corta. Ya se corta. ¡Ay! 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 Ahí no hay nada, acá te va a salir, me voy a estar cortando los peces, no salió. ¿Te las pongo? Ya. ¿Cómenlo? ¿Se come dos? ¿Sí? Ya se la acabó. ¿Se come dos? ¿Se come dos? No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¿Cuántos monos traía? Tres. ¿Tres también? Esta, 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 esta. Esta no sé. Esta no sé. Esta no sé. Esta no sé. ¿Hanle decía cuántos tenía ni Dani? Ahí está, dice. Tres. ¡Oh, sí, la caballiste! ¡Ah! Sí. ¡Otra parrillada, dice ese! Otra esparrillada, ya van cuatro. A ver, ¿y usted? No. A ver, tocale. Ahorita que le coma. Ahorita que le coma va a salir. Tiene que ser de la medida de su mano. Incluyendo las uñas, ¿eh? Las paganas son tuyas, ¿no? ¡Ay, no! Nomás te salen. ¡Ay, no! ¡Mogana! No, es que está muy suavecita la roca. Ve que está caliente, por eso es así. ¡Agarra la roca! ¡Agarra la roca! ¡Sin miedo! A ver... ¡No! 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 ¡No lo tengo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al mismo lado! ¡Pállame las dos! ¡Mario, aquí el park! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡El ladito! ¡Mira! ¡Mario, aquí el park! ¡Mario, aquí el park!